Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro La diócesis de Sonzón Río Negro recordó el pasado 14 de julio con una solemne eucaristía en la Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen del municipio de La Ceja, los 20 años de fallecimiento de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Esa maravilla en él del sacerdocio del Señor impregnó su espiritualidad sacerdotal y le inspiró importantes obras con las cuales se sigue glorificando al Señor como él lo deseaba. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es el hombre constructor de la diócesis de Sonzón Río Negro. El hombre fue tan importante que aún lo sigue siendo. Su recuerdo, su memoria siguen perdurables. Es un hombre que merece estar en los altares y recibir el homenaje de todo el pueblo cristiano. Puedo decir que para mí fue un testigo del amor del Señor. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro. Gracias.